Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, la meditación, las consultas de tarot, orientadas hoy hacia BM Scorpio, de la constelación de BM Scorpio, abordaremos por supuesto lo vinculado con un poema, un poema muy bonito, lo he denominado, acabo de terminarlo, lo he denominado, ella se viste de ojos verdes, después pasaremos a la parte de las guías del tarot, muy importante, haremos un abordaje con el tarot de la estrella BM Scorpio, para ver cuál es su vinculación astrológica con el movimiento de bendiciones, con todas y todos los que siguen el movimiento de bendiciones de la madre celestial, y para los que les gusta llevar una guía astrotarot, se pudiera decir, de lo que es los objetos espaciales, bueno, para que tengan su guía a lo que les interesa saber la influencia de estos objetos que se encuentran a millones y millones de años luz, de aquí de la tierra. Bueno, enmarcado entre lo que se dice el Hunakuk, la nueva era, el nuevo milenio, lo que predijeron los mayas, el entrar a un nuevo ciclo de amor para superar nuestras vicisitudes, entonces, bueno, la madre celestial nos ha llamado a realizar cada día meditación en el jardín de bendiciones de ella, de la madre celestial, para elevar nuestros niveles espirituales a niveles dimensionales superiores, lo cual realizaremos el día de hoy. Como siempre, amados hermanos y hermanas, hemos establecido unos lineamientos para este movimiento de bendiciones, tenemos tres niveles meditativos, Buda de bronce, Buda de plata, Buda de oro y tres cielos. En este movimiento de bendiciones, predicamos y promovemos que el cielo se encuentre aquí, lo único que tenemos que hacer para vivir el cielo aquí, empezar a cuidar la naturaleza. La madre celestial nos reveló que el primer cielo se denomina cielo de rosas, por eso meditamos en el jardín de bendiciones, pero es que también aquí en el planeta tierra tenemos paraísos, tenemos flores, tenemos árboles, tenemos frutos. Ese es el cielo, amados hermanos y hermanas, porque allí está la emanación de Dios, o sea, Dios se, déjenme explicarles, Dios se presenta a través de las flores, Dios se presenta a través de los árboles y Dios se presenta a través de los frutos. No lo digo yo, bueno, en China veneran un manantial, por ejemplo, un manantial pueden venerarlo, hay ciertas culturas, ciertos practicantes, por ejemplo, los que nos gusta el Qigón, sabemos que la naturaleza en el Qigón es venerada, un manantial de agua es venerado. De hecho, en nuestro movimiento de bendiciones, el cielo más elevado es el tercer cielo y se llama manantial de bendiciones, que es donde habita la Madre Celestial. En el Soar, pudiéramos concatenarlo, pudiéramos estar hablando de las dos Madres Celestiales en lo indevelado, que se conectan con las dos Madres Celestiales en lo develado. Bueno, vamos entonces, sin más preámbulo, a realizar pues lo que es un mandato de un ángel que vino a decir, que cada día, bueno, promovamos el amor, lo estamos haciendo pues con estos poemas. Se denomina, ella se viste de ojo verde. Allí te encuentras atendiendo el negocio de tu madre. Es un centro de navegación. Te encuentras, te reflejas plenamente casada, mientras tanto paralelamente desarrollas un negocio de venta directa, en el cual has prosperado mucho, al punto de que ya te encuentras asistiendo a eventos nacionales e internacionales, para convertirte en una estrella en el negocio que te viste y llena de esperanza a tu corazón. Se ve que eres altamente religiosa, lo cual expresas cada día, escuchando tus canciones a todo volumen, lo cual expresa, lo cual muestra, lo cual muestra, tu seguridad personal. En realidad, se ve que eres muy atenta a realizar tus actividades. Cuando es el turno de ingresar a tu negocio, simplemente tomas tus llaves y abres la puerta para que las personas puedan recibir el servicio respectivo. Adicionalmente, con tu esposo, has decidido montar una iglesia, en la parte superior de tu negocio. Allí, comienzas un camino de orientación de ovejas, las cuales, junto con tu esposo, intentas llevar hacia el camino del Señor. Eres una mujer muy paciente, tienes capacidades impresionantes, y logras desempeñarte en diversos escenarios. Efectivamente, tienes muchas actividades, pero sabes socializar a profundidad. De vez en cuando, te reúnes con tus amigos y compartes la palabra de Dios. Se ve que comienzas a desarrollar una unción de Dios muy fuerte en tu interior. Aunque al verte, en realidad, la impresión que das es de que puedes llegar a ser una gran líder de Dios, porque eres sumamente detallista. Hasta de las miradas, tus dos perros dálmatas cuidan tu patio y tu vida, resguardándote de todo intruso. Tienes un pequeño perro pequinés, que es en realidad el más bravo. Tienes grandes, así también, grandes capacidades, también, grandes capacidades, inclusive, de distinguir, eres capaz, grandes capacidades, de distinguir lo que le gusta y lo que no le gusta de alguna forma. Él sabe observar y distinguir si es una chancleta o un zapato. Así como si llevas un paraguas o no. Los dos anteriores a tu mascota no le gustan. En este momento, los cielos te dicen que eres como una espiga de trigo. En realidad, como varias espigas de trigo en un trigal, lo elevado te expresa que el cielo brilla para ti, de tal forma que tus hojas pueden iluminar. Así como los frutos que tienes escondidos en ti, también pueden destellar con el brillo de los cielos y los fotones solares. La elevación celestial en este momento te dice que tus hojas son el reflejo de tu cuerpo el cual tienes entregado completamente al que contigo vive y a Dios. Dentro de ti se albergan frutos que en la actualidad extiendes tímidamente a todos los que se acercan a ti. Los cielos expresan que los frutos que das en realidad son una pequeña porción de lo que habita en tu corazón. la máxima expresión celestial te dice que en realidad le das a las personas pequeños hilos de bronce moldeados al ritmo del viento y que salen desde lo más profundo de tu interior. Eso es porque eres un ser verdadero un ser de verdadero sentimiento y tu expresión de ojos verdes con cabello castaño así lo expresa eres hija de una reina y en el cielo dicen que tienes esencia de madre celestial la cual irás descubriendo con el paso de los años en tu vida. Ahora sigues casada con aquel moreno que posee tu vida al cual le dices papi al estar al lado tuyo la felicidad la fidelidad a ese que te debes la reflejas en cada momento inclusive en un instante al cruzar tu mirada mientras acaricio a tu mascota y tu vista se pierden las tinieblas haciéndome sentir que en realidad el turno ya pasó y los frutos del trigo en mi morada no cosecharé bueno amados hermanos y hermanas esta joven definitivamente reflejo contundente de las bendiciones que da la madre celestial una joven entregada a su matrimonio una joven entregada a su familia una joven entregada a su trabajo pero sobre todo una joven entregada a Dios los cielos bueno se revelaron el día de hoy y hablaron información de ella información que de alguna manera es verdaderamente impresionante cuando se habla inclusive de esencia de madre celestial es decir la esencia de la madre celestial la unge aun cuando ella no lo sepa pero es sencillamente la búsqueda sublime que ella posee que hace que eso llegue a ella así que bueno vamos a continuar con lo que es el mandato de la madre celestial a desarrollar la conciencia galáctica el día de hoy mscopi vamos a ver cuál es la influencia para este movimiento de bendiciones y influencia astrológica para los que siguen el movimiento de bendiciones y por supuesto para aquellos y aquellas que les gusta llevar un diccionario astrológico de significado de objetos estelares bueno veamos qué significado estelar tiene esta estrella de por sí qué significado tiene esta estrella por sí misma las cartas de tarot este no solamente sirven aquí en este planeta tierra históricamente para conocer situaciones de amor romance trabajo salud dinero no solamente para conocer este hay algo que es como quien dice transiciones hacia dios que yo he denominado transiciones hacia dios con el tarot no porque dio nos da su poder en las manos y bueno y estos cartones cartones pues de alguna manera nos ayudan a tener un contacto con dios sobre todo para aquellos hermanos y hermanas que tengan problemas con un problema por ejemplo con un vecino ve este vecino por ejemplo este les hace algo hace algo por ejemplo y entonces claro amados hermanos y hermanas la mejor manera de luchar contra la violencia es con el amor eso lo dijo Buda y recuérdense que nuestro movimiento de bendiciones está muy fuertemente plantado en los cimientos de Buda entonces no podemos contrarrestar la violencia con violencia porque crece tenemos que contrarrestarla con amor para que el odio que hay en esa persona hacia nosotros se disipe entonces por ejemplo las cartas de tarot sirven para ver las posibles conversaciones y como esa persona va a actuar frente a la y que sentimiento va a desarrollar frente a los planteamientos que le vamos a hacer y las alternativas para este movimiento de bendiciones cambios radicales este y se habla de que cambios radicales acompañados de esperas esperas en todo lo vinculado a que a situaciones que tengan que ver con trabajo esperar todo lo que tenga que ver con trabajo muchas veces ocurren cambios radicales por ejemplo este situaciones en las cuales por ejemplo una persona pierde trabajo entonces por ejemplo hay muchos hermanos que de alguna manera les cuesta pues dedicarse a lo que es la predicación de esta palabra de bendiciones porque no tienen trabajo es algo muy común hoy en día que se observa a nivel mundial el desempleo por eso es que hay que aferrarse más cada día a la palabra de bendición de Dios y a la sabiduría que la da el tarot porque Dios habla a través de sueños el alma te expresa el alma te puede hablar a través de otra persona puedes ir caminando y puedes ver una palabra en un carro una palabra de Dios en un carro una frase de Dios en un carro también que va pasando puedes ir caminando y ves dos ratas y a ustedes les va a parecer sorprendente esto ves dos ratas en el suelo ves dos ratones muertos qué significado tiene el ratón en sueño tiene un significado muy evidente normalmente representa en la casa de uno puede representar enemigos ves y tú vas caminando y ves dos ratones muertos ves es posible que ese que era enemigo con tanto uno insistir con palabra de bien con palabra de bendición murió esa enemistad y hay veces que los enemigos se unen ahorita está pasando que se unen tiempos convulsionados hay algunos que le dicen fin de mundo ves entonces se unen pero ahí está murió eso murió esa enemistad que es lo ideal ¿ok? a partir de qué a partir de la paciencia llamados hermanos y hermanas a partir de ser pacientes eso es sumamente importante la paciencia que podamos tener en nuestro interior eso nos va a venir a dar sabiduría para resolver los problemas de la vida ¿ok? este hay gente hoy en día que insiste que insiste porque muchas veces hay el materialismo nos ha traído este el deseo ¿no? y el deseo a veces va en busca de lo material y entonces es allí pues donde tenemos que ser sabios ¿para qué? para entender que la verdadera bendición está en el deseo de habitar en la naturaleza y de desarrollar espacios naturales ser naturalistas para los que siguen este movimiento de bendiciones el camino de la magia y el camino de la sabiduría está como que un poco despacio como que lento ¿ok? y este bajo esta influencia hay como quien dice que esperar en estos dos senderos bueno amados hermanos y hermanas vamos ahora a realizar la otra parte de el llamamiento de la madre celestial que ha sido desarrollar la elevación espiritual con la meditación en el jardín de bendiciones por ello amados hermanos y hermanas nos vemos caminando ingresando un jardín de bendiciones es el jardín de bendiciones de la madre celestial allí pues nos vemos rodeados de flores frutos y árboles de bendiciones son esas bienaventuranzas de la madre celestial vamos caminando y somos iluminados por la estrella BM Scorpio que viene a darnos el día de hoy la bendición para hacer y existir en prudencia para la vida seguimos caminando y así pues llegamos al río de bendiciones al llegar aquí recibimos de los cielos fotones de luz solar para darnos fortaleza en nuestro interior recibimos la bendición de las vestiduras de cristal de diamante de la madre celestial también llega el amado maestro Saint Germain a darnos una rosa de llama violeta para que nuestro corazón habite esta rosa de llama violeta y esta bendición también llega en este momento la madre Alexa a darnos con su antorcha de llama violeta llama violeta para pensar en libertad existir en la libertad y vivir en libertad agradecemos estas bendiciones celestiales el día de hoy y así pues habiendo recibido todas estas bienaventuranzas procedemos a regresar a nuestro plano terrenal ahora si en nuestro plano terrenal ahora si completamente en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza de este movimiento de bendiciones y damos gracias a la madre celestial porque ella desde los cielos nos ilumina con estrellas de bendiciones cada día para que seamos fortalecidos y nos está diciendo en este momento la madre celestial para que también como que un rayo de sabiduría descienda sobre nuestras vidas y así podamos vivir plenamente en este paraíso en donde ella drena sus bendiciones cada día para todas y todos los que siguen este movimiento de bendiciones recuerden amados hermanos y hermanas estamos para apoyarlos con música de piano guías celestiales meditaciones orientaciones personalizadas con el tarot para el amor para la salud para el trabajo recuerden si así lo requieren pueden comunicarse al correo astrocur arroba hotmail.com seamos bendecidos bienaventurados y santificados y santificados y santificados